Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una cena de amigos, un día probamos diversos platos. Manuel se pidió un tataki, José el Raca y María el Pato. Miguel se comió unos hongos, miraba una sopa, Luis el Mareado. Agur. Y cuando pasó a octavo la selección se comió un marrueco. España no tuvo suerte. España no tuvo suerte en el Mundial de los Cataríes. Y la eliminó a Marruecos costando el puesto de Luis Enrique. Y pese a no ser posible haber llegado a semifinales y cunciarte. Le queda una semana pa' disfrutar el Mundial en la calle. Me fui unos cuantos días. Me fui unos cuantos días al monte a respir aire limpio. Me hice dos o tres rutas aprovechando ese bello sitio. Andé paralelo al río y me se mojó en una gran playa. Jota que... Y cuando acabé la ruta, comé bebí tres o cuatro cuarios. Se fue Isabel II. No, no hay nada. ¿Por qué? Se fue Isabel II después de un funeral muy largo. E incluso hasta pilló tres o cuatro gramos su hijo Carlos. Estuvo nuestra realeza representando al reino de España. ¡Au pa' ahí! Y pinta que don Juan Carlos allí pilló una Gran Bretaña. El 1 de mayo en Cádiz. El 1 de mayo en Cádiz se convocó un acto fascista. Y vino Santiago Azcal, Macarena, Orona y algún franquista. El día de los currantes se pronunció del partido Ultra Cámpora. Diciendo que celebraba no haber currado en su vida nunca. Venimos los calerrías. Que ahora han puesto un tranvía. Cambiaron la plaza a España. Cambiaron la plaza a España para que la sea más sostenible. Porque es que con tanto coche andar tranquilo era imposible. Aplaudo este gran acierto. Seguridad más vale que sobre. ¡Eco irá un corral! Y ahora la plaza a España solo le queda cambiando el nombre. Respeto yo a las mujeres. A ver, a ver, a ver. Respeto yo a las mujeres porque no entiendo tanto machismo. Por eso me posiciono siempre en el lado del feminismo. Yo pienso que las mujeres son un ejemplo en su trabajo. Borroca feminista. Pero Isabel Ayuso es pa' mandarle al mismo consuelo. Se han puesto ahora de moda. Se han puesto ahora de moda. Se han puesto ahora de moda los musicales a carnavalados. Primero salió el tiro, después el seno, mañana el gago. El lobe lo está pensando, incluso el che y también la ríe. Y Nauteriac, un cicalac. Todo el mundo tiene derecho a que se trene su porquería. Las dietas equilibradas. Las dietas equilibradas no pueden ser hasta el carbohidrato. Para el desfisicalórico entreno fuerza pa' generarlo. El régimen sedentario desaprovecha todo el potasio, proteínas y bradoas. Todo eso me dice un barbariano a un patín todos los días gimnasios. Con los ingredientes sanos que yo me compro últimamente. Evito tener que hacerme ninguna dieta que sea tridente. Le doy fuerte a las chías y mi rey sopa de coliflores. Catechea. Y así equilibro un poco el medio kilo de chicharrón. Venimos a verificar. Que ahora han puesto otras vías. Vamos. No veas cuando... ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá, 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 ay, ay! No vea con lo del bar. ¿Con lo de qué? Con lo del bar. Con lo del bar. ¡Ah, gracias! Con lo del bar. 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 ¿Nos van a ser juntos en el caso? Sí, seguro. La justicia ordinario. ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! A lo mejor en Euskera os hacen caso. ¡No! 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 Vea con lo del bar que que ha habido punto y han quitado. Por culpa de la caraja impresionante del colegiado. El Cádiz está impugnado, pero yo no me creo que lo repitan. ¡Sasicumea! Pero al menos que se invite los de la liga a unas rayitas. Ganaron los profascistas. ¡Ya! Ganaron los profascistas con una fuerte Giorgia Meloni. Que contaba con apoyo de un viejo Yacidio Berlusconi. Pero es que además de eso también la apoye a Mateo Salvini. Y Luda. Más vale que los Meloni. Acabe pronto Juan Mussolini. Yo no es que sea pureta. Yo no es que sea pureta. Pero los muertos de los niñatos. El discolo del discolo. Espera a los chungos y los chandarranos. Desde luego que indecencia no es el futuro que espera esto. Es dago el Shabbat. No como los de mi año que es que lo hicimos todo perfecto. ¿Han puesto los trenes gratis? ¡Adiós! Han puesto los trenes gratis para que no gasten el gasóleo. Porque ahora con el colazo hay que ahorrar algo de petróleo. Las energías escasean y sube tanto la gasolina. ¡Erosis! ¡Que me sabe más barato! ¡Pillar 10 gramos de Aupali! ¡Paniel! ¡Aplausos! ¡Paniel! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué es lo que me parece que te ha hecho! La verdad es que lo venís tan serio. No es esto, ya. Es que... Ebe, a la que no se va a hacer. No, no se que va a hacer. No, no se que va a hacer la suya. Han bajado los impuestos! Han bajado los impuestos, señor Bonilla, las rentas altas. Ya que dicen los guarnitas, los impresores serían más pantas. Ahora, para consulta a los hospitales y ambulatorios, privatización. ¡Pula! Pula, 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 pula. ¡Vamos, vámonos! ¡Hostia! Y va bien. Estamos leyendo algo. Han bajado los impuestos. Han bajado los impuestos, señor Bonilla, las rentas altas. Ya que dicen los guarnitas, los inversores serían más pantas. Ahora, para consulta a los laboratorios y los hospitales. ¡Privatización! ¡Norma! ¡Que se amó del suso! ¡Norma! 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 Eh... ¡Eco embe! Parece... Parece... ¡Eco embe! Parece que algún lloreca... Perdón, perdón. Parece que algún lloreca... Parece que algún lloreca... Seguido por los llorones... Incluso hasta increparon como si fueran unos matones... Pidiendo con amenaza que procuraran tener respeto... ¡Cámpora! ¡Jajajaja! ¡Pues nos pagamos los muertos de todos! ¡Ve que también te puedo! ¡Jajajaja! 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 No quedan casi recursos. No quedan en cuatro chapas... Y quedan cuatro chapas... Pero ahí... Algo ahí... ¡Nooo! Quedan casi recursos. No quedan ya ni arena de gato. No quedan así ni agua. Ya en el móvil no tengo datos. No queda siquiera litio. Tampoco queda ningún respeto. vacatuda pero que la muchacha para los abrimos y también libretos venimos a la hernia que ahora fue tu gran vía ¡Gracias!